Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos de Promotores Culturales Comunitarios de la Ciudad de México y es un gusto estar con ustedes. En este video vamos a hablar sobre por qué es importante estudiar una carrera y las opciones que tenemos. ¿Cómo puedes ayudarte a decidir lo que quieres estudiar? Seguramente has tenido días en los que te dices a esto me quiero dedicar en la vida. Aún estás a tiempo de definir tus gustos, no hay prisa, mas es importante que reconozcas ciertas cualidades en ti que solo tú tienes y que cuando llevas a cabo una actividad en la que las utilizas te sientes feliz. ¿Cuáles son las habilidades con las que cuentas en tu día a día? Es importante que identifiques tus temas de interés, por ejemplo, si te gusta la ropa y dibujar probablemente te interese ser diseñador o diseñadora de modas. También puedes hacer una lista de los logros a los que imaginas que llegarás si alcanzas los objetivos que te hayas propuesto. Ahora se escuchará algo como lo que diría tu mamá o tu papá, pero en la vida también te encontrarás con obstáculos para llegar a las metas que deseas. No huyas de ellos, enfréntalos. Es decir, activa tu actitud positiva y combate la falta de organización, ya sea de tiempo o de actividades que necesitarás hacer. También observa, si tus ganas de avanzar siguen siendo igual de fuertes que al principio o si se han modificado y analiza qué podría estarte sucediendo. El secreto está en cómo vas a superar los obstáculos que se te puedan presentar. ¿Qué es una carrera o licenciatura? Seguramente has escuchado alguna vez la palabra universidad. Las universidades son lugares donde las personas asisten para estudiar la carrera que eligieran. Es decir, se preparan para aprender una profesión, como por ejemplo, ser maestra o maestro, doctor o doctora, pintor o pintora. Estudiar una carrera es una opción que te permitirá aprender cosas muy valiosas, que puedes utilizar para tener un empleo que disfrutes o para apoyar a las otras personas con tus conocimientos. Es muy bueno pensar qué deseamos hacer en el futuro, a qué nos queremos dedicar o cómo podremos ayudar a las personas con quienes nos relacionamos. Si alguien se propone una meta, debe también esforzarse por alcanzarla. Ser perseverante significa que harás todo lo posible para cumplir tus propósitos. No importa si en el primer intento no logras lo que desees. Lo importante es seguir intentándolo una y otra vez. Todas las profesiones u oficios son valiosos y necesarios. Cada uno de ellos ayuda a que nuestra sociedad funcione de manera correcta. Así que desde hoy puedes empezar a preguntarte, ¿qué te gustaría estudiar cuando seas mayor? Esperamos que les haya servido esta información y aunque falta todavía mucho tiempo, les sirva para tomar la mejor decisión para su vida académica. Nos vemos en la próxima. Gracias.